Sentado bajo un lacón En la cruz, cabilando Sobre el desorden sin par de este mundo Busco rendijas de luz a la vida Busco rendijas de sol a la historia Busco voces de candor y alegrías Busco voces de candor y esperanzas Vaya mi canto a los niños Vaya mi voz al humilde Venga el frescor del rocío Venga el pajarillo herido Caminando por el mundo Hoy buscando Mis eslabones perdidos más antiguos Busco entender la doctrina de los hombres Busco entender la enseñanza de los dioses Mis políticos amores hoy sin cumbres Mis políticos amores hoy sin cumbres Venga el pintor y su ideal Venga el poeta marginal Tengan nombres con sus quenas Pensador ven con tus canas Sentado frente al fogón Irritando Oigo el chamuscar del hombre Oigo el chamuscar del hombre y sus sueños Mis hermanos laborando noche y día Mis hermanos laborando sin descanso Y luchando eternamente por la vida Irritando Irritando Cabilando Hoy buscando 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 30